¡Mira! El saiseo, Carmen Ese moro está de esta parte No, yo me paro, nada más que yo vea la... Bueno, el mundo me regaló un ñame, mi gente Ah, bueno, son como un jueguito Mi gente, estamos aquí con el mudo y vinimos a traer una comprita Esto es una ayuda de una amiga Amiga ¡Eeeeh! ¡O me hay, Ibaña! ¡Que yo me ayudara a cambiar la voz! Pero Vazcay es que está mirando Miren como está y si, vamos a darle una ayudita con ese sim Para cambiarle sim De esa cocina Permiso que les voy a... Está bien, digan Y la verdad que tengo, yo soy más viejo que los jueguito Nada más conocí un personal Que yo... Siempre tengo tiempo con él Un saludo ¡Vamos! ¡Comandante, Mite Oye, oye! Si endió compadre ¿Qué lo que pasa? Ay, mi compadrito querido ¿y entonces qué se cuenta? bien, bien, bien lindo, bien lindo, ¿y cómo está, amiguito? todo bien, todo bien, gracias a Dios, bien, ¿ya coló café? vamos a ver si lo colamos, claro, pues déjame ir con toda tarde, aquí ando con la esposa mía ahora, la señora, ando con la esposa mía hoy pero bien, ya te gracias, mucho gusto conocerle, yo soy Antonio Martínez, no tengo más nada que servirle más que la persona ay, eso es más que suficiente, si, si, mi amigo querido, que no se me quita de la vera claro, que yo no paso por aquí sin pararme, no, que no, que no, que no, y le voy a buscar algo que le mandaron ajá, si, eso no es mío, no, lejos lo mandaron a usted, eso me lo mandaron, los amiguitos, oiga eso, pero usted está dejo ¿eh? ya yo estuve en saboneta ajá ay, no ¿con la gente suya? en saboneta sí, en sitio mío, allá me estaban preguntando por usted ajá sí, usted está en todos los países, gracias a Dios, como bueno, como un primera clase ay, hombre bueno, viste esto es una ayuda de una amiga seguidora namibia siriaco y camuacoloch son una gente que lo veieron a usted y dijeron, no hay que mandarle una ayuda a mí oiga, 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 oiga señores, señores y le soltamos a cualquiera persona o cualquier seguidor que quiera contribuir con una ayudita para mí, aquí le traemos ayudita exactamente aquí estamos, siempre está aquí, yo siempre que paso, no dejo de de cooperar de pasar por aquí abajo y para entrarla para allá de cooperar, de cooperar sí ahí detrás hay unos censuren también para que usted lo tome, se mantenga fuerte sí su café, su azúcar, su... sí su leche sí oiga eso, oiga eso o sí y me está preguntando higa ajá higa ¿qué le preguntó? dice ese muriano amigo suyo digo yo, no, no, ese no, ese no es amigo, no ese es mi hermano jajajaja digo, ¿por qué se ha hecho conmigo? lo que yo no creía sí dice dice, no, pero eso me ha quitado como primer lugar dice, porque eso no está presencial por todas partes sí, sí ¿se estuvo visitando amigos para allá, papá? ah, sí, yo estuve allá ah, eso está bueno, eso está bueno yo vi en Sabaneta ya ahora mismo están un amigo mío allá un viejito como de ya no vaya ya para que quede un achilito anda para que quede un achilito no lo voy a esperar a ver porque ya me vi allí alante ah, tomó tomó sí, ya le vino a dejar eso que le dejó exactamente la gente de Camus Ecology sí es un lugar allá donde la gente va a pasarse una vacacioncita con su familia y eso hay cabañas y ella sintió en el corazón Dios le puso mandarles ayudita a usted ay, que Dios me dé vida y salud sí, sí así que ya usted sabe si cuando subamos usted está aquí y nos paramos y hablamos y me canta ahí una otra poesía ajá pero la voy a cantar la Sibaeña cántele la Sibaeña Sibaeña eh o me ay Sibaeña que yo me ayudará a cambiar la voz bien de estará ya como me hago yo en el tronco un pino pon así un rave y si no lo creen pon en algo a ver ¡Emité! esto es así para ella nosotros cuando nos rodeamos roma si es roma cariño no, no nosotros nos vemos cuando yo suba por aquí si ya usted sabe que me cuida y siga colando cafecito ahí tranquilito adelante exactamente y usted que está ya tomado cafe si usted ya coló eh eh si ¿está comiendo bebé? ya yo cuando yo vuelvo la otra espalda tacita de cafe ajá si porque usted tiene pocas tacitas no, no no comprarle de una de una eh pero ya nosotros bebimos no se preocupe exactamente ¿tú quieres poner ahí café de milta? claro café de milta no importa ah pues lo vamos a colar ahora mismo no, no 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 queda ahí no aquí no quedó pero está caliente no aquí no quedó quedó muy poca cosa ah ok nos vamos sentando si yo lo voy a colar el café porque cuando suban o cuando subamos uno lo cuela ajá también con ustedes suban bueno a milta ya usted sabe dios me le bendiga el café del milta es calado especial si si yo lo cuelo aquí vea ahí y entonces esa surapa que va ahí y yo lo he hecho en un marito y ya y el dulce y ahí está el café y el hijo tiene mucho que no viene ah estuvo aquí eh en el tobía él estuvo aquí pero la iba por la vuelta ya él está de mercado eh este él tuvo una estuvo en morises él dejó el romo ya y no jueves ya que eche la baba la cara con el roma jejeje para la herencia los que robar los que ve ir a agarre eso ahí pues si necesita comprar cualquier otra cosita que no vino ahí si bien 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 ya usted sabe pues nada amite pues entonces ya usted sabe gracias por todo a su oído usted sabe que es usted de los míos exactamente mente siempre que pase por aquí aquí le caigo algo algo viene y no me dice que el que está llamada sabiendo ya con usted y ya yo que tiene usted estoy agradecido y conocí la señora que dios me le dé vida y salud cada día más amén pues ya usted sabe si ahora yo para de bermúdez de ahí voy me paro de los mudos y vuelvan de canelo está pan de canelo por ahí porque vive ahí en el vídeo allá abajo de los llazos donde vive con chico para allá por allá no es en la que hago no será no me vive ahí entrando cuando le dicen la búscara al entrar de la búscara y vive en cada lugar yo sé yo sí 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 porque quien vive allá en en la caobana es la mamá de la mamá de maito fin y más de un tío de sí y papá y su papá de canelo fuera 20 sí 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 bien 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 gracias por todo agua está corriendo una cañita yo me imagino que cuando llueve mucho baja con el petróleo pero después la gente le dijeron usted vio el videíto del mundo cuando yo volví después como ese hombre me abrazó aquí usted no lo vio ah pues yo voy a tener que enseñar a ese es que el otro que no está aquí es que lo que le va a hacer el otro no está aquí no yo te voy a tener que ver Para dormir es dividido. Y ellos les trajo unos insulares, una cuestión para ellos. Bueno mi gente, estamos aquí con el budo y vinimos a traerles una comprita. Ah, pues vive aquí. Ok. ¿Este duerme aquí? Oye. Y el otro buen budo. Me dice mi papá. Mi gente, son gente que son dignas de ayudar, que necesitan realmente, que se les tienda la mano. No pueden trabajar. Y aquí estamos, en el Congo de los Yasos de Pedro García. ¿Y dónde está el otro? ¿Quién va a trabajar? ¿Oyeñando el otro? Este saludo está aquí. Ok. Yo me imagino que estoy deñando, porque cuando yo vine tempranito, ya se había ido. Pero alguien... ¡Ven! 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 ¿Quién es Frank? ¿Quién habla? Otro mundo. Otro mundo. Ah, yo no lo conozco. Aquí andaní, tira. ¡Ven! 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 ¿Cómo es el lenguaje mudo? ¡Ven! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿También la gente te entiende más a ti? ¡Ven! 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 lluvia pero vigente estamos aquí con el mundo para que yo no entiendo mucho ese lenguaje pero vamos enseñando que el cinta pichado que la cocinita de mire cómo está y si vamos a darle una ayudita con ese sin para cambiarle sin desde esa cocina café y café todo este café pero tiene su cabecito y ya no tiene la mano ya no tiene ay 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 el cafecito ya estabilidad mire los los jarritos con boca caliente lo que vamos que es bueno que este cafecito aquí está viendo un cafecito con el mudo mi gente mire la cocinita de ellos no está tan vamos a dar una ayudita cualquiera que quiera colaborar para ponerle sin a esta cocinita del mudo ese fogón también hay que hacerle algo son personas necesitadas que no trabajan tres mudos son tres tres mundos con la mano milo 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 me tiene una fotito también a la a la cocinita de una foto aquí con el mudo mire mi gente qué belleza miren que esta es la vista de la cocina de los mudos el congo de lollazo de pedro garcía guau qué belleza en esa rama y te voy a como un cocinado pronto en esa rama y está dios mediante de verdad trae una foto milo que se llama milo andrés y franklin franklin esa mate mango yo sé que vieja ahí esa es vieja bueno bueno el cafe que hijo hay ahí vamos a ayudar hay gente que ayuda y aquí estamos con Milo vamos a ayudar a estos muchachones que son tienen una condición de mudo, no hablan, imagínense y hay que ayudar a esa gente la vida del campo es saludable estamos aquí en el Congo de los Yazo de Pedro García mire que foto de ese hombre bueno, el mudo me regaló un ñame mire que lindo ñame me regaló el mudo ya ustedes saben déjame un permisito jefe jefe ahí estamos frente miren la casa ahí ¿cómo se llama este? de Milo no prometele nada prometele es una cosa diferente una gestión diferente el mudo es el que sale y le pone llave a eso ese no confía en nadie aquí estamos en la casa de Milo esta es su camita así vive el mundo aquí así vive el mundo aquí está grabando la vida del campo es saludable el Congo de los Yazo vamos camino a los Yazo de Pedro García miren que belleza de campo el Congo mi gente está grabando ¡Gracias! 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 El sonido de río El hoyazo de Pedro García La vida del campo es saludable Nosotros vamos a seguir bajando para aquí ¿Sabes nombre suyo? Así que Bueno mi gente en el campo siempre esa guayabita silvestre Hay que probar como están La vida del campo es saludable Guayaba silvestre Gran dulce ¡Mmm! ¡Qué ricura! Nosotros los campesinos disfrutamos esto ¡Gracias! 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 Mira la naranja ¡Gracias! 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 Estaba lluviendo para acá Y Canelo no ha llegado Ah, pues no trae una gallina todavía No, hay una patita Estamos bien Y las chicas Hay una por aquí Papá, la escuela, las otras Ando con la esposa hoy Ah, son buenas Doña, un placer conocerle Igualmente ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien Hola, niña ¿Qué le pasa? Ella echó el día ayer con un dolor de cabeza Parece que hay sol Ah, eso seguro fue el sol Porque a la mía, sí, cuando Ella coge mucho sol Sí, ella fue a la escuela cuando vino Y esto parece que estaba muy fuerte Antes de ayer hizo mucho sol La funda que tú le trajiste a Carmen Doña Carmen Eso es suyo, que sacoge eso Muchas gracias Ya usted sabe Déjame ver que no me queda otra cosa aquí ¿Vamos a montear hoy? Los huevos, que no se quedan los huevos ¿Vamos a montear? Sí, vinieron dispuestos a montear, ¿verdad? ¿Ella le gusta a montear, eh? Vamos a llamarlo hasta tarde No, no, vamos a montear, ¿qué veo yo? Y la niña ¿Por qué? ¿No la trajeron, la gran guichita? ¿Vamía? Sí No ¿Qué le pasó? Ella está en la escuela Ay, Dios mío, oye Sí A ella le encantan los perros Ay, yo sí Mira, le traje este cariñito Ay, pues muchas gracias Esto es una ropa y usted la observa Ay, bueno, que... Muchas gracias Sí, ahí llevan ella ¿Y los pagamos, Camin? Ahí está los pagamos Ellos son los que estaban chiquiticos Ya están grandes Están grandes y molestosos Aquí tengo uno virado ¿Cómo que usted tiene uno virado, Camin? Ay, Dios mío Está bueno No, pero no se apura Que ya no se pierde No, pero no se apura Ay, Dios mío Doña, yo ya no había empajado Con una gallina para acá Que nada más decía Doña, ya ¿No, por qué? Sí Ah, sí Doña, ya Muy lindo esto, querida, doña Ah, gracias ¿No vino de él? No No, ok Ah, pero ninguno de los hijos vinieron Ay, Jesús ¿Usted trajo algo de salami? Sí, a salami ¿A freírle allí en la yuguita? No, ya nosotros no No, ya nosotros no desayunamos Ah Sí Sí, eso es para ustedes Eso es suyo, todo No, ya nosotros no desayunamos No, ya nosotros no desayunamos Yo dije, bueno, no es que es carne Pero yo como nos paramos de una señora allá El joven de Chile Ah, ok Y hay videos Sí Ay, pero hace mucho frío para acá Ay, pero ayer, mire ¿Qué día antes de ayer? No, Dios mío Pero me salen las rodillas Empezó el agua, yo me quité el abrigo ahora porque cogí, estaba bajiendo ese patio ahí que había un ojerío y esa la lluvia, no deja que uno baje, entonces me puse, me dio calor y me dijo, déjame quitarme Pero aquí está río, querido Ay, pero es muy chulo esto por aquí Sí, es bonito, cuando está lloviendo no es bonito, no está muy bonito, pero si está seco Sí, pero está verde el campo, es fresco, bonito Porque hay que aprovechar este frío, después ahorita viene el calor Viene el calor, uno no aguanta, entonces ando buscando a los lados de los ríos Sí ¿Y para allá, ¿de dónde vas a Rafael? Rafael está bien, estaban anoche aquí, porque fue dando minutos de la tarde Ah, ok Estaba anoche Vamos a ver que un día para acá, de Mancilla para acá Ay, sí, fue buenísimo ¿Cómo se le pone la noche aquí, la cena y eso en el campo? Sí Ah, esto se llena aquí, la familia, porque todos somos familia Sí ¿Vienen a jugar dominó? Qué bien Sí No, pues avance ahí, ahorita cuando te vayas a sonar me avisa El perro jugando con la muñeca El perro jugando con la muñeca La vida del campo es saludable Pues ve, yo tenía muchos que no venían por aquí, digo déjame dar una vueltecita a Canelo allá Y Carmen, a ver cómo te sazón de Carmen ¿Qué llame jefe? Me placer Igualmente Nos en sala ¿Qué ando foto? ¿Va yo? Sí Estamos haciendo unos videitos Esto es bonito, qué lindo aquí En Lollazo es hermoso, hermoso, hermoso No, pero como Palo Alto no ¿Dónde es Palo Alto? Allá ¿Eh? Esa es la neblina ¿Queda lejos de aquí? No Para allá ahí, para mí te goza Porque yo no conozco a nadie para allá No, es ahí ¿Ustedes para allá? No, no soy yo aquí ¿Tienes gente para allá? No, pero yo no voy para allá Vamos cuadrar un día para ir para allá Sí, ajá, ¿cuándo? Yo le tiro a Canelo Ok ¿El nombre suyo me dijo? Melo Melo, yo le tiro Háblate con Melo que vamos para Hermano Canelo ¿A usted es hermano Canelo? Sí Ajá Sí Ajá 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 el hoyazo de pedro garcía un saludo Yo le grabo a ella y le digo, va a salir allí bien. Cuando juegan, vamos a ir al paloarte. ¿Por qué dijo yo quiero salir? ¿Dónde va a salir eso? ¿En qué bando va a salir? Vamos a ir al paloarte para que ustedes vean. Es belleza. Está bien. El drone voló aquí, en la periferia. Cuando yo le daba a unos metros, me ponía la cosa más roja, amarilla. ¿Cómo es? Quedó el matrimonio todavía. Un mulo de pavo, mi gente. Yo le daba a un hilo, mi gente, con esos 30 años. He echado para la panderita civil, a papalos de la gana. Le lo vi, lo chequeé a todos. Me lo vi. Y mano me manda a pegar. Y muchas cosas. y lasdias. Cuando cincón de las heridas. Mamón, mi gente, miren mamón, como te zamata de mamón. Una gran aparición. El hollazo de Pedro García. Se arregló esto aquí. Se arregló esto. El comandante Rafael. La experiencia, la madre de la ciencia. Coñé, como nos cambió de vida. Ah, pero como somos de vida. ¿Y cómo usted se trae? ¿Está bonito usted? Oye, pero me tiró el piropo vacío. Miren, pero usted, ¿por qué le enseñó a ella a tener esa sonrisa de noche azul? ¿Por eso es porque yo me enamoré de ella? ¿Pero pinta? ¿Ella la tenía? No, conmigo. Bueno, conmigo, 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 conmigo. No, conmigo, conmigo, conmigo. No, conmigo, 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 conmigo. No, conmigo, conmigo. No, conmigo. No, conmigo. No, conmigo. Oye, y de cualquier cosita, miren, todo lo que tiraba a Gustavo. Porque, a mí, miren, yo, chequeo esto. A mí me dicen, Dios está allí. Vamos para allá, amigo. Amén. Me dicen, Satanás está allí. uno tiene que ver, para ver la cosa como es, para poder contar. Miren, yo tuve una revelación una noche que me dice, un vecinal me dice, yo soy el diablo. ¡Ay santo Dios! Digo, si eres el diablo, va mi número de premio. ¡Ocho! Dice, yo soy porque tú no eres la gente mía. ¿Para eso significa? ¿Usted entiende ese sueño? ¿Cómo que se lo entiende? ¿Qué usted entiende de ese sueño? Que yo soy una persona que no pertenece a Cuesadón. ¿Y a quién entonces te pertenece? A Dios, ¿a qué hizo? Entonces mire, ahí Dios le está haciendo un llamado terrible. Pero que él me lo hizo hace tiempo. ¿Pero usted lo obedece? ¿Y qué usted quiere que yo haga? Arrepentimiento y convertimiento. Pero que hace arrepentimiento, mire, yo ni estoy... No, es que mire, mire donde está el secreto. Permiso que les voy a contar. Está bien, dígame. En la edad que tengo, yo soy más viejo que los pueblos. Nada más conocí un personal, que yo siempre tengo tiempo hablando de eso. Uno solo, pero no conocí otro. ¿Cuál es ese? Espera, espera. ¿Usted está desesperado? No, mamá. Que saco un momento y me pongo a pensar en ese personal. Ese personal lo conocí yo... Hace poco. Inconsidencia de la vida, porque imagínese. Cuando... Yo vi ese piso mal. Porque lo que yo he conversado, y por un chico que he conversado, no crea usted que ya lo convencé y ya... Ese dos o tres días haciendo la evaluación y análisis y acotejando y... Y encajando. Porque yo a gente que... Van de actividades... Ya. Pero yo no... Siempre saco movimientos. Cuando yo vi ese personal... Convecé, lo miré, de arriba abajo... Alguien me dijo una vez... Que... ¿Y cómo usted no me es tan... Agarpecuoso? Permitió... Que a usted... Me tirara el punto de su vida. Alguien me dijo... Siento más impulsos. Me dijo... Yo si ya estaba huyendo. Porque había tenido problemas, porque yo... Dure tiempo. Yo le he hecho un niño. No era eso porque yo no he podido. Pero eso a mí. Si yo era pobre, yo me hice amigo Mario. Porque... Claro. Había gente que creía... Que creían que yo hacía tiempo... Que se había muerto. Y oiga, y yo he recibido mucha información... De gente que viene de... De Nueva York. Entonces, pero... Y que allá un personaje... Más viejo que yo que dijo... Miren ese señor... A mí me gustó su video. Cuando yo lo vi. A mitad de mía. Entonces... Yo para mí... Yo me sentí... No, es más que me ha sentido yo... Oye... Es que... Mentirado y cuidado. Y yo sé que todavía están haciendo cuentos. Claro. De mi persona. Porque... Yo... Dure 25 años en la empresa. Y los políticos me roban la... Los chelitos. La pensión. La pensión. La pensión. Que no calificaba. Entonces ellos califican para cogerse todo el dinero. 25 años en una empresa privada. No me pensionaron porque no tenía nada para pensionarme con ellos años. Y lo cogieron todo. Más persona... Miren... No me liquidaron ni nada. Sí, me liquidaron, pero me dio un papel para con ellos. Porque ya tenía... Había pagado cosas. Que no calificaba. Entonces, ¿por qué no me devolvieron lo que yo le hago? Cero. Cero. ¿Usted no ha investigado eso? ¿Cómo? No lo ha investigado. Que si yo... Los políticos. Para mí no se ha tallado el político. Está con Satanás. Porque la política más maga que ha venido a la tierra son los políticos. Pero no... Yo estoy con usted, Rafael. Mire. Yo comparto muchas cosas. Hay muchos políticos. Las más de todos, mi amor. Vamos a decir... Pero... Mira, si no hubiera... Yo sé de lo que pienso. Porque si no hubieran todavía en esta tierra... Personas que valieran la pena, pues Dios no hubiera exterminado. Eh... Oiga... Cuando el viejito estaba en el poder... Es de gracia. Y... Había más respeto. Había más orden. Ah, esa viejita había que oír, ¿no? Te oye. Eh... Y ahí no había problema con el que le tocaba su afectación. Pero a mí me pusieron... Mire, yo vendí vaca. Vendí gallina. Eh... Y se dettó. Y todo se lo perdió. No, no, no. Porque este muchacho... Tavera. Peñeniel Tavera. Me dijo a mí... Cuando yo le dije que quedaron hace tiempo trabajando. Me dice, por otro lado, que me pensé en salir a hacer la emergencia. Mire, se cogieron todos los puertos. Lo cogieron, lo cogieron, lo cogieron. Que no te han visitado. No hay. No hay. Pero oye. La policía es más, más allá venía una tachita. Mire, una persona se roba un pollo, dos, le meten ganas. Y esto se roba millones. Y es como, no. Así no vale. Y ese es el idioma que estamos clamando. No. Dios mío, Dios mío. Pero ahora hay un político que hay que escuchar y verlo ahora. Espere, espere, espere. Espere, 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 espere. Tenemos un tema, trato, me da bien, un punto. No me lo dejes. Espere, 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 espere. Cuando... Me dice un político que trabaja en la Cámara de Diputados. A usted que devuelvele... Claro. ...lo que usted aportó. Dijo, yo coja la media. Porque no tengo capacidad y paciencia ya para entrar a la Cámara de Diputados. Ahora, si me hubiera como un espere, que fuera un balón, yo saliera. Oiga. Y cuando... Pero es que esas fondos están ahí, esas fondos de esas... Y los políticos lo cojan. No, esa... Ah, los tiene apretados, mi amor. ¿Eh? Los políticos los tienen apretados. Oiga. Oiga, oiga, oiga. No, ellos no han tocado el fondo de las pensiones. Todos los tienen apretados. A Dios, no lo congreso. Oiga, oiga. Oiga, oiga. ¿Cuándo devuelvele a suger apretados para devolverle a los tuyos? Oiga. Ah, no, lo mío no. Lo mío no tiene mi sistema ahí. Oiga, 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 oiga. ¿Cuándo? ¿Y usted? ¿Todo bien? Veo al señor, dice... Yo le dejo un mensaje. Digo, ¿con quién? Con fulano, él hay un guapaíto que está allí. Digo, pues yo no lo he visto, dígame. Ay, que vamos un día adentro con los chelitos. Ay, yo sí me puse contento. ¿Y cuándo fueron? ¿Quién está donde se ganó? Pero después era... ¿Quién está lo que estaba buscando por allá arriba? Una gallina. ¿Para qué va a caer más que eso que está allá? ¿Cómo está usted, caballito? ¿Usted puede hacer conocerle? ¿Carina? Canelo, a mí también. ¿Usted es esposa, Canelo? Sí. ¿Me trago para acá, no veo ahí? Sí. Carmen, dígame en qué yo le ayudo, porque yo no voy a estar el día entero sin hacer nada. No se preocupe, porque a lo mejor usted va a cansar de trabajar. No, no, no. Pero a mí me gusta estar activa. ¿Verdad? A la mujer del campo le gusta trabajar. Dígame, sí o no. Soy un monstruo, soy un selva. Ah. Mire, ok. Cuando... Cuando le digo yo... Yo pensaba que traía más gente... Y pues, dígame el mensaje... Ah, que un día le tomamos el seletito. Y contento con mi esposa. Ah. Cuando voy, veo... El que deja el mensaje. Digo, venga acá. A mí me deja el mensaje. ¿Qué fue? Ah, que traiga las hijos aquí, que aquí hay que saludar conmigo. ¡Guau! Qué humillación. Y me jenco. Me dije, ¡Plan poder de Dios! ¡Ama que pegué de pie! Eso fue en el 2020. Ahí fue víctima. Mira ahora, cómo están dando pena. No se conformaron conmigo. Una gente creo que veía. Criendo limón y marito. Mire, cuando está buena gente que tenga hambre. Usted le choque un pan, si hay algo colmado. ¿Cable? ¿Y en la funda aquí hay que hacer? ¿Cómo me pasó a mí? ¿En la funda aquí hay que hacer? ¿En la funda aquí hay que hacer? ¿En la funda? ¿Usted no le ha hecho cambio? Un domingo. Andan los señores, cada uno con una rima. ¿Usted lo necesita? ¿Usted lo necesita? Me dice... ¿Usted también? Perdón. ¿Usted tiene que hablarme las palabras de Dios? Digo yo, con el cambio que yo paro, yo no quiero oír las palabras de Dios contirmar las de Dios. Ay, no, pero... Por esperar, eso es puro, oiga. Ajá, vamos a terminar. ¿Cuándo? Dice, vamos, hermano. Ay, qué inteligencia. No me digas. Eh, pido ahí, pido un marido de queso, una marca alemana y seis panes. Pran, 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 y algo ahí. Guau, pero qué sabiduría, eh. ¿Cuándo? Estoy vine. Se me están en el sitio y me dan 200 pesos. Pero yo soy rico. Digo, ahora, ahora sí podemos hablar todo lo que se quieren. Ya tengo, no hay resistencia. Para. Eh, arranco con la, nueveza, digo, yo veo algo así que yo creo que a papayón no le dará eso. ¿Cómo que? Digo, buenos brillos, buenos colores, como que yo le vamos a dar un, iba a la espalda como estaba la vergüenza. Eso, papayón, yo creo que no fue eso, ni. Que mía en la cama, y los otros. Si ustedes están en la escuela, los muchachos. Están en la escuela, muchachos. Sí. Ustedes no son personas para estar criticando. En la escuela, si uno le dice, oye, ¿quieren venir? Mírame, pues. ¿Qué? Como yo salgo siempre, después viene mucha clase. ¿Qué? 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 La siedra, es grande, mirejato, es moderna. ¿Qué? yo salgo a usted, del cundillo, del cundillo, del cundillo, salgo a lo de, del señor, del señor, de la cafe, tío. No, todavía falta más. ¿Más qué? ¿Para dónde estamos buenos, dónde estamos malos? Ah, bueno, ¿nos falta más carne de canelo? ¿Has echado más carne? ¿Has echado más carne? ¿Estamos a cocinar todo, canelo? Canelo, deja esa carne frizar. No, hombre. Friza esa gallina para otro día, con ese pavo comemos nosotros, y sobra. Hay que comer ahí, que uno no sabe cuándo se va a joder. Oye, este amigo de ustedes, me pasó un problema aquí, va y voy para allá, para su casa, a ver que, me presta 100 o 200 pesos, porque yo cargo uno, ni para pasar, ni para ir a comer. Cuando vuelve, que se rige, yo estoy llenando cosas a comprar. ¿Cuándo? Ya está de moja, ahí está. ¿Ya estará? eso fue lo que me regaló, enseñándome lo que ha comprado, y ya no le dice. Y yo, va para Dios. Eh, las palabras ya, tengo una picada, miren, me pasó esto, y usted me puede, ya no le dice. Quiero a ti. A Dios. No, que sin duda esto, déjame. Oiga, cuando, yo, 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 tengo la cara, tú me salimos conmigo, mira, paga un ayuno, no. Pelas gallinas. No me vas a probar cuando ya. En fin les daido. ¿Ahí 인터� Venezuela? aquí está al Señor, no necesitan de salud la subgracia. ¿Qué? ¿Qué? El baño. ¿Qué? ¿cy% no de su casa? El pajarito que es el papá Necho es más bonito de la colombia. Y la misma la más suave. El gobierno ahora quiere decir que está. Mirada el campo es saludable. Sin todos los problemas. Eso va a ser para la colombia. Solamente tuyo. Porque la familia me era larga. Y en cada esquina ponía uno. Y... Un loco. Bueno, ya la bichuela está blandita. Un morro que va a ser. No va a guisar. Como usted quiera. Yo no tengo problema. Y va a comer huevos. Un morro que te hagas. Un morro que te hagas. No va a comer. No va a comer. ¿Ves? No va a comer. No va a comer. Lo que va a comer. ¿Puedo poner la noche? La gente había caído por ahí. Vamos a tirar caído para la calle. No puede ser mis criados para acá, esos buenos. Es un sabor diferente. Dale para allá. Y el pan, por ejemplo, que ahora estamos... ¿Cuánto haces, compañero? ¿Ya con el entierro de la cama? No. ¿Y cuándo? Ahí está usted más claro con esta luz ahí. Sí. Ahí hay carne, compadre. ¿Qué es esto, doña? ¿Qué hay en esta paila? ¿Qué es esto, doña? ¿Qué hay en esta paila? ¿Qué es esto, doña? ¿Qué hay en esta paila? Miren, la capital no me he encontrado. Esa es Mandongo, pero ya son los ovejas. No. No. No se pierda nada. No se pierda más. 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 Mano, yo no comía un té. Entonces yo comía mucho. Comía mucho. No, no comía mucho más antes. y antes uno comía mucho más también ya sonó entonces ya estamos en eso de la luz de moro vamos a tirar esa gallinita y el pavo una gallina y el pavo y el mercado la cara ayer a otro punto Ah, ok, sí. ¿Es de la caña? Sí, es de la caña sazonada. Ahora, Canelo, como estoy ahora, ya no me canso, coña. Mira, estoy mal. Ahora me he metido un medio saldo de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ahí hay un viaje de sazones. ... ... ... ... ... ... ... ... No me encuentras sopita ya. Vamos a empezar el sazoneo. ¿Bajo agua? Pero vivía el Congo ahí. Bajo agua, y dicen. No hay nada. Única que había mami era la que... Pero la boca está bien. Yo saqué el baño porque la boca está... Ya está dentro. Vete allá, y me tengo el perfil en el hombre. ¿Encontraste la cosa, Canelo? ¿Eh? ¿Encontraste la bajita? No, no. hay que buscar una ponchera más grande porque ya se pasó de carne pues dios mío bueno ahí hay carne ahí hay carne hoy se va a comer no se peguen mucho para que no vaya no importa doña uno viene a suciarse y esto es un proceso y ahora yo voy a incluso yo voy a ver a una institución de ellos que van a ver te verifican y todo ese ajo para aquí no no a ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? En septiembre casi en 70 y... ¿Yo debería haberme comprado? ¿En 76? ¿Puede? ¿Sí? ¿Está bien? Mire usted, yo creo que no me hace odio, pero por eso usted consiguió la voz. Le digo así porque yo, por hacer un día de aquí, no me hace odio. El curso se me trajo el día de Santiago. Mi único tan niño de hoy, yo no lo había así, que le digo. Todo bien, ya, ya, ya. Esta barra incinta a la gente que se prepara. Yo aquí la he hecho tarde. ¡Wow! Pero que frío hace. Yo no tengo frío, pero no sé qué está este con abrigo. ¿Y tú acá no tiene frío? No. No, pero no está frío ahora. No, no, no. Va a caer al monte, al monte. No, no. Esto es cuando miras monte, tal canción, ¿no? No saltar apar pour él muy correcto. Ya está ahorita aquí. Suscríbete. ¿Tú ahí loGS a su casa . ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a comer en el campo! ¡Hoy se va a comer en el campo! ¡Ay Dios mío cariño! Usted creía que era Una junta que venía para acá. La familia entera. Yo dije, vine con la esposa. Ya nada más trata la esposa que viene en todo. Viene en todo, ¿verdad? No, no, él va a comer por los hijos también. La parte de los hijos se la come. Apártela. Vamos a tomar. Qué lindo suena ese caldero. ¿No le iba a preparar? Ay, ayúdale. Toma algo caldero, toma algo. Me dieron una fin de tarjetira no pasa más queХacate haya una pinra hambre océstando? Si viene una tarjeta, das. Lo mismo han cambiado para él. Hablado una lucha. Dentro de parte de la calle, No, 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 no. Sí, el árbol está en la loma, que mueve. No tiene la loma que te va a llegar. Ahora, es un misterio que la gente está viendo de tu vida. ¿Y qué, Karina? ¿Te dio hambre? Uh-huh. Mira, a mí me encuentro una salsita que es de... ¿Rulo? ¿Están como medio maduros? Me gustan así. ¿Cómo vais a sonar, Carmen? ¿Cómo vais a sonar? Yo le traje la latica para que no me la deje para el café. Después de comida, después de comida, Karina. No hay palabra. Yo padre, yo soy su santo. Mira. Uno, dos, tres. No tiene ganas, no tiene ganas, no tiene ganas, no tiene ganas, no tiene ganas. No tiene ganas. No, 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 no. ¿Le gusta cocinarlo? ¿Le gusta cocinarlo? ¿Le gusta cocinarlo? ¿Le gusta más comer? ¿Le gusta más comer? Yo no me gusta irme ¿Cómo? Yo no como Por la virga ¿No se ve lindo? No se ve lindo No, no, no Se vean dos de marco ¿Y los... Y los... ¿Nosotros lo puse cocinarlo? ¿Lo puse 60? No... ¿Cuáles son 46? ¿Quién es 39? ¿39? ¿Cómo ponen el viejo 60? ¿Cuántos son ustedes? ¿Los libros? No, no, un poco ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Ni de arroz ni de arroz. Porque usted no puede mirar para los lados. Porque cuando está engañado, sabe por 100. ¿Tiene frío, Karina? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quiere otra? Este pesa bien. Las mujeres dicen que son simpáticos. Es verdad. ¿Que lo tape la calle o para qué? ¿Y eso para qué? ¿Qué? ¿Eh? Tiene algo que se hacía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, bueno. Eso es como un jueguito. Ah, una campanita de eso. Dale, no me deja ahí. Detallo de plata, tú. No, no, no. Yo nunca había visto esto. ¿Cómo que se llama eso? Antes jugamos mucho a eso. Caliente. Caliente, esto el cucharón. Lo dejan ahí. Lo hace que yo tenía en la mano fría. Está bueno aquí en la cocinita. Lo vamos a grabar ahorita con el platico que le vamos a dar. Si come bien. Si no... Si no come bien, no lo grabamos. No lo grabamos. No. Jajaja. Alcantorú. ¿Y qué pasó por acá? ¿La vida va enseñando a uno? No, no lo habíamos. No lo habíamos. No puedo hacer. No puedo hacer por acá. No lo hagas. No hagas. La zona o el chillo. Parece que pasó por la pared. Esa está diciendo que hay que estar en su estructura. ¿Y lo? ¿Que me lo jodías que es lo hombre? Si, si. Usted tiene una pregunta de parte mía. Mirá. Dos personas no conocían. Y ella creía que no íbamos para allá, para acá. Ella es para que caminar mucho. Pero yo como voy para caminar mucho. No me damos que caminar. Pero ya hay que quitarme las panas. Sí, pero vamos a comer. Vamos a comer. Esta comida mía. Esta comida mía. Ni bajada tampoco. Sí. Tiene una comida mía. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Se puso durito. No estaba completo de la tierra, que no había hecho el cacarón todavía. Pero de ahí se forma el cacarón, ¿verdad? De ahí es que se forma. De esa telita. Sí. Ese es el cacarón porque todavía no estaba formando. Le faltaba la química que lleva la... Un chín de sal. Yo tengo una cucharita, mami, ¿qué? Me interciden eso, los los papás, me están viendo... ¿Cómo? ¿Por qué dijo el hombre? ¿Cuál? Porque tú siempre hablas. Estamos. Me preguntaban que tú fueras poniendo. Pues era mejor papá. ¿Entonces qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Sí, en Ángeles? Ah, porque se sabe esto. ¿Qué es lo que hay que decir con comentario? No voy a abrir el huevo. ¿Usted ha podido llamar a dos mujeres por un canto? Sí. ¿Cómo han partido el paparata de la...? ¿A qué dijo vamos a partir el honor al amor? Me quedé felices. Siempre ha habido crisis. No podemos ser parejos, señor. La película fue esa, sí. El pecado vino porque la pecado va a haber... No, no, no. No por la película, sino también por la película. La Biblia. Sí, todo. Me quedé parejo conmigo. No, 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 no. Ahí estamos llegando a dos manos. Ahí tenemos que cerrar otra. No sé qué voy a hacer porque... No sé, está picando de poco. Ahí uno se te oye más que otro. Ahí uno se te oye más que otro. Ahí uno se te oye más que otro. Ahí está ahí. Él va a abrir. Él va a ver cómo va a grabar. Él va a abrir. Él va a ver cómo va a grabar. Oiga lo que le dijeron aquí, Carmen. ¿Eh? Alguien que quisiera tomar un curso de cocina de campo con usted. Esa señora es una master. Aplausos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es una master clase. voy a comer yo estoy voy dando el espacio para ahorita vamos a ver si lo pongo aquí y voy a comer el huevo voy a comer el huevo criollo voy a comer el huevo No tiene su vida un poquito. Vamos a ir para allá, porque cuando usted está no sabe lo que pasa. Y el amigo suyo. Ahí viene. Con la parte de todo. ¿Qué le dice? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? No. Oye, yo me doy cuatro vasos. Que se va a mover, me ha puesto el vaso. Y me voy a poner aquí. Y no es que yo vaya a hacer la vasilla conmigo. Te di un acupento, acupento. Es que usted lo tiene ahí. Tómalo. Oye usted. Oye usted. Oye usted. Oye usted. ¿ spiritinaría? ¿Vamos. La vida. Puedo. La vida es alta. ¿Vale? Sí. ¿No? La vida es alta. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi gente de la vida del campo es saludable. Miren qué cosita. Esta gente de aquí de los yazos de Pedro García ponen a uno a comer. Eso es un bate de pavo. Miren qué cosa más buena y más hermosa allá. Dios mío. Eso es el sazón increíble. Es el sazón increíble. Guau. Y yo tengo este páginas tan porque está. Qué cosa más rica mi gente. Ya usted sabe, si no está suscríbido al canal, hagalo. para que siga disfrutando más de la vida del campo es saludable. Nos vemos en otro capítulo de la vida del campo es saludable y nosotros vamos a disfrutar, seguir disfrutando este pavo riquísimo con una gallinita también. Nos vemos en la próxima. Pues si falta algo, uno completa en un chín de concón, ¿qué sabe? Venga, Rafael. Elón es la moletia. Con la moletia. Me avisa, me avisa. Un chín, un mojo. Papá, ¿y usted se bajó ese chín de arroz? ¿Sí? ¿Se bajó el chín de arroz y ahora va a completar? Sí. ¿También es el chín de concón? Sí. Un salseíto de pavo y la gallina. Para el concón. Todo buen dominicano come su concón. Estas son las carnes que quieran para el concón. Es un concón de gallina. Esto parece un carabó. Aquí hay un mulo, carne. Falta alguien por carne. Aquí hay un mulo. No, porque no lo pusieron. ¿Eso? Ay, Dios mío, ¿eh? Lo vamos a completar. Pero acá ahí es que está mirando. ¿Eso? Carón, avisa cuando pueda cruzar. Segundito. Vete. Tal vez haga con los ramos ahí. ¡Delantío! ¡Vete! 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 No hay otra vez, no hay otra vez. Están haciendo la rueda. ¿Quieren salir? Quieren estar ahí en los... ...es que ya va, eh? ¡Venme! 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 una escuela, una llave, una yucca, una riqueza, una riqueza, una riqueza ah bueno, pero usted, y usted se puso a eso ayo, usted se merece, no a eso no ayo ah, usted tiene todo activo aquí, emite mira, ya está aquí ahora ahí es de una foto con el racimo de guay, agárrenlo diga yo, yo para que así la gente se pone no, yo me paro, nada más que yo vea la puerta cerrada no lo sigo ah, sí póngalo pa'lante, ahora el racimito ya, pa' la foto ya ahí ahí, está tachado ya muchas gracias, amite, muchas gracias oye, ¿sabe qué? yo soy de usted muchas gracias, muchas gracias yo soy de usted hasta lo nuestro cualquier ratico de tromeo por aquí nuevamente ya yo vi, gracias a Dios, me trae usted está bien mi amiga un placer eh gracias muchas y gracias por conocerla ay, a usted también amén yo nada más iba aquí en el ranchito cantando con los amigos pero que yo sé que tengo amigos que son agua bendita amén, amén pero ya usted sabe, mi amiga Dios me le guarde y nos vemos pronto por aquí Dios me da bien, bien, bien está bien, está bien que Dios me enseñar nos lleve con bien amén señor, ese fuego no se apaga ah, iba a decir montate alrededor, ¿no? si no se montó mira que linda esa mática de guandula sí sí ok, vamos a guandir